¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se va agάνando hacia Gago! Ahí está Redaga arriba Y Rodríguez se la cortó desde atrás ¡Hombre! Bien Blanco le va a pegar a Ayala ¡Le pega bien a Ayala! ¡Manos firmes! Bien cerrando el paso Agustino Orión Pelón de afuera ¡Buen intento! A distancia le pegó nomás a Ayala Este es el tiro de Ayala Y la atajada de Orión ¡Qué remate sacó Ayala! Las indicaciones son de Marquez Inba El primer paro del Cata Se pasaba el Cata Díaz No podía Gigliotti Atención que está libre el burrito Y puede ser Puede estar acá el primero de Boca Así que Martínez tira el taco Ahí está, viene Rivadera La encontró Marquez Inba Otro córner de Lanús El juego está hasta aquí 0 a 0 Cerquita de los 20 minutos Al segundo paro El que la busca Martínez Viene el cabezazo Compe con el palo Lo que se ha perdido Lanús Atención, no ha pasado el riesgo para Boca No ha pasado el riesgo para el equipo Que dirige Bianchi Recupera la pelota del Cata Díaz Se parecía por el área Benítez Lo pudo más tarde Blanco Y sale Boca Agarrate que allá va Boca Pagini Solo a la derecha está Junior Benítez Se suma este ataque también Aquí Ayala Y Ayala va Y le dejan un lugar y les pega Mirá, no me querés Le pegó Ayala La pelota que termina pegando En el cierre del Cata Y a los manotazos Oriod Váyase de acá Le dice el arquero Hay tiro de Quina Se levanta La gente de Lanús Ha llegado una vez más El granate En el pinso dolorido Ha quedado el arquero Lo tuvo Lo tuvo el equipo de Guillermo Qué pelota tapó Orión Qué reacción Porque Él salía a buscar El remate cruzado El desvío en el camino La pelota pegó en Ribahir Se toma el hombro Una reacción notable Y el esfuerzo La estirada de Orión Es increíble Tremendo Ahí perdió la marca Gago Milagroso Cómo no entró esa pelota Milagroso Cómo no entró esa pelota En el cabezazo de Martínez Lo perdieron Palo, palo Palo, Lime Y palo Y esta es la jugada La otra llegada Que tuvo Boca El burrito Que tira este taco Le encuentra Arribahir Y el achique justo De Marquesín Para quedarse con la pelota De ahí salió la contra Rápida de Marquesín Que terminó En el córner En la jugada del córner Que veíamos anteriormente El partido está 0 a 0 Lo tuvo por dos La noz con Astina Después con Martínez Y después ese gran manotazo Salvador de Orión También más blanco Atención que vale, vale, vale Viene, viene, gola ¡Gol! ¡Astina! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! De la noz ¡Gol! ¡Gol! De la noz El pibe Sí, el pibe Apareció Astina Para definir Gran toque Al otro palo De Orión Y ahora lo gana La noz Y con este resultado Lo alcanza Con este resultado Tiene 32 Al igual que San Lorenzo La noz lo gana Así por Astina 1 a 0 Así ante Boca La jugada que nace En un lateral Pelota disputada Pelota disputada en el borde Del área Hasta que va a llegar Esta habilitación En donde Astina Está en la misma línea Que Cata Díaz Y define Magnífico Cruzándola Abriendo el pie derecho Y poniéndola Lejos Del alcance de Orión Magnífica definición Del pibe 17 años No le tembló El pulso Para Poner la pelota Lejos de Orión Y abrir la cuenta A un lanús Que había tenido Las más claras Hasta aquí Pisa su mano derecha Para marcar la jugada Pasquini Le pegó igualmente allá La pelota al segundo palo El cabezazo Corre el área Y está Blanco Y viene Blanco Y sigue Blanco Y al pelota Arriba Arriba Se lo perdió Montesa y Grina Una pirueta en el área Primero de Blanco Lo perdió Después Montesa y Grina Y saque de meta Ahora Cada pelota que cae al área La ganan los jugadores De Lanús Cada pelota que llega al área Esto fue milagroso Esto no está 2 a 0 Solamente de milagro Como no Como no fue por milagro El cabezazo de Matías Martínez Que pegó en un palo Y en el otro Se miraron Guillermo Gustavo Y dice No nos podemos perder Estas cosas El pase atrás Es con Gago Se mete Martínez Cicliotti Y el empate Y está Cicliotti Enorme Monumental El arquero Marquezine En el empate Era de Cicliotti Apareció Marquezine Y es córner La segunda vez De Marquezine En el partido Antes a Rivair En el área chica Y ahora Era gol de Cicliotti Pero achicó el arquero Rápidamente Quedó tendido en el piso Con poquito Pero una gran asistencia De Gago Para Cicliotti Gago empezó a manejar Un poquito más La pelota Igualmente Igualmente le cuesta un montón A Boca Ser prolijo A pesar de haber tenido Una chance En el final Mano a mano De Cicliotti Con Marquezine Señala la mitad De la cancha El árbitro Diego Ceballos En un primer tiempo Muy intenso Lanús le está ganando Lanús le está ganando a Boca Seleccio San Lorenzo Lo festeja Lo festeja Boca Por lo menos intentarlo Gago Abre Gago Sigue tocando Sigue intentando Martínez Va hasta el fondo Centro Centro Del burrito No ¿Dónde pasó? ¿Por dónde pasó esa pelota? Se lo perdió Blandi El hombre que metió El empate Lo tuvo Boca Lo tuvo Blandi Pero otra vez Blandi Hizo el gol Y aquí va a buscar Va a anticipar Al defensor de Lanús El burrito ganando En el fondo El anticipo Por poquito No se mete en el ángulo La pelota rebota Allí en el travesaño Rosa el travesaño Y se va Pero mérito de Blandi Que va a anticipar Al defensor Bueno Boca ha armado También un dispositivo Distinto En la mitad de la cancha Lo tiene a Ledesma Como mediocampista central Y lo ha puesto ¡Uh! ¡Qué hizo! La regaló Orión Atención para Iradía Centro para Blanco Atención Benítez Gol, 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 gol ¡Gol! Sí, 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 sí De Lanús ¡Gol! De Lanús Apareció Junior Entre él y Marín En contra Lo gana El Granate Quiere ser campeón Lanús Lo gana Y no alcanza San Lorenzo Lanús Le está ganando A Boca 2 a 1 Sí, recién Recién nomás Llegó Benítez Pegó el Marín Gana Lanús 2 a 1 En el mejor momento De Boca En el partido Este Macanón de Orión Permite Al salir jugando Desde abajo Perdió la pelota Y en esta arremetida Ahí está El paso para Orión Quiere jugar Se equivoca Entre Marín Que quiere salir Pero Benítez Es el que lo anticipa Como bien decía Gustavo Koffner Fue Junior Benítez El que anticipa Al defensor de Boca Para poner el 2 a 1 La distracción Le costó carísimo A Boca Que se aprestaba Para marcar el segundo Y el segundo Lo marcó Lanús Volvió loco Toda la tarde La defensa Ya no dice Qué jugada Que hizo 100 jugadores Del campeonato Ahí está Benítez Afuera Apenas Sancha Y afuera Saque de arco Explique Cuente Díganos Lewandowski Y había que cerrar La cancha Y decir Bueno Vamos a la definición De la última fecha Del campeonato Porque Benítez Hizo un jugadón Bárbaro Mirá donde roba la pelota Él se la lleva Lo encara Cata Díaz Lo deja en el camino Y cara a cara Con Orión La tiró apenas afuera Era el gol Del campeonato Para Lanús Iba a estar Todo el país Futbolero Siguiéndolo Sea cual fuera El resultado De San Lorenzo Y falta tanto Todavía Y Boca Va Y lo puede empatar Sánchez Miño Sánchez Miño Gol Gol Sí, 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 sí De Boca Gol De Boca Sánchez Miño Fue Se animó Piso Hilaria Sacó el zurdazo Se metió fuerte Y abajo Contra el palo Izquierdo De Marquezine Ahora El partido Está 2 a 2 En la fortaleza Mirá Marcelo Y Sánchez Miño Marcó el empate En un partido Que estaba para esto Estaba para que Boca Pueda ir Sobre el arco De Lanús Aquel error De Orión Puso las cosas A la inversa De lo que realmente Se estaba mostrando Futbolísticamente La deja correr Fue ir afuera Insúa Decías que hace rato No lo veías así Gustavo Avianchi Lo que pasa Que las matemáticas Que hablábamos antes Del partido Le dan otra chance Grande ¿No? Sánchez Miño Centro de Sánchez Miño Viene Arriba Arriba La pelota Y ahí saque de arco Boca para soñar Necesita Ganar este partido Si señor Y otra vez por izquierda El desequilibrio Sobre Ayala Decíamos que en el segundo tiempo Lo encaraba mano a mano El burrito Martínez Se la llevaba con la mano No Martínez Va el 7 Sigue Martínez Atención que acá La pelota la tiene Gago Pica celeste Entre líneas Tiró para Blandi Pasó Blandi Pasó Blandi Viene Blandi Blandi Solo estaba Solo acompañaba Por la izquierda Pidiendo la pelota Sánchez Miño Ah bueno El pase que no tiró Blandi Es el momento De un ex Boca Cristian Chávez Va Gago Sigue Gago Se mete el burrito Tocando Gago Ahí va Ledesma Abre para Sánchez Miño Lo va a terminar Ceballos Si señor Es un hecho Es el final del partido Han empatado En el sur del Gran Buenos Aires Lanús y Boca Dos a dos La bronca de Guillermo Ahora lo va a saludar a Bianchi Final del partido Dos iguales Incomprensible Lo de Boca En la última jugada No tirarla al área Para ver si alguno La cabeceaba La terminó Haciéndola circular Por el costado del área Sin profundizar Casi todo el segundo tiempo Lanús jugó Con uno menos Y en los últimos Diez del partido Con dos menos Porque también fue expulsado No raúl No raúl No raúl Gracias.